Este viernes, el jerarca católico de Campeche, el obispo José Francisco González González, ordenó destituir al director de los colegios salvatorianos, el padre Sebastián Corsac. La razón, porque el Instituto Mendoza y la Preparatoria Fariangélico se han convertido en dos instituciones de prestigio mundial, de formación académica, que inculcan valores espirituales a sus alumnos, especialmente porque en su capilla principal, la parroquia de San José Obrero, descansan tres reliquias del Papa Juan Pablo II, que la convierten en la única del país que resguardan estos valiosos y sagrados tesoros, y porque luego de que hace una década ambos colegios se encontraban en quiebra económica y en ruinas, ahora son docentes escolares de primera clase que generan importantes utilidades. Eso ha incitado la discordia en la diócesis de Campeche para tomar como botín el control y las ganancias de las dos escuelas. El brazo operador del obispo Francisco González González, para arrebatarle al padre Sebastián Corsac el timón de los colegios, es una de las ejecutivas de los docentes escolares. La psicóloga Marta Uchin, que obligó a los alumnos a mentir y difamar al padre Corsac ante la opinión pública coartada que se ventiló a través de una grabación obtenida de forma exclusiva por Telemar Noticias. El audio muestra cómo la psicóloga Marta Uchin prepara a uno de los estudiantes con falsas declaraciones para desprestigiar al padre Sebastián Corsac delante del obispo y tener los elementos de juicio en un plan montado que necesita Francisco González para consumar sus planes. En la grabación se apresa también cuando Marta Uchin advierte que el plan es que los estudiantes sean los autores de las falsas inconformidades delante del obispo en un encuentro que tendrían por la tarde del viernes en la Santa Iglesia Catedral con el jerarca católico. Ale, necesitamos por favor pues su apoyo. Queremos que los alumnos, pues en este caso tú seas el que invites a tus compañeros. ¿Saben qué chavos? Sé que despidieron al maestro Ricardo, no es el maestro Armando, es el maestro Ricardo Noza, el director. Lo despidió el maestro, o sea, el padre Sebastián. ¿Y por qué lo despidió? Porque el maestro estaba sometido a humillaciones y a cosas. Entonces ya no es posible que él se mantenga de esa manera. Entonces, la verdad que es una situación deplorable, no lo podemos aceptar y queremos que vayan lo más posible para darle el apoyo a él y para darnos el apoyo a todos de que estamos diciendo la verdad y no estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo. No queremos que continúe el padre Sebastián. Entonces nada más te pido que seas, los invites a que aquellos asistan. ¿Saben qué? Me acabo de enterar de esto y sé que van a ir los maestros a las seis de la tarde a ver al obispo y vamos, o sea, hermanos uniformados, vamos, no sé, que tú nos alientes a eso. Antes del encuentro donde los docentes fingirían ante el obispo que los alumnos y padres de familia estaban pidiendo la destitución del padre Sebastián Corsac por supuestos excesos al frente de los colegios salvatorianos, José Francisco González González, abordado por Telemar Noticias, reveló que para esa hora Corsac ya había sido removido como el director del Instituto Mendoza y la preparatoria Fran Angélico y que el jerarca católico de Campeche asumía la responsabilidad del despido, aunque intentó esquivar la presión de los medios de comunicación, aterzando la presión ante la andanada de cuestionamientos de los reporteros. No es una destitución, es una situación de conveniencia por el exceso de trabajo. Y es que esta historia que este viernes desencadenó en uno de los escándalos financieros de la Curia Católica de Campeche en tiempos recientes, se remonta a una década atrás, cuando estos colegios estaban en manos de la diócesis de Campeche, bajo la dirección del obispo José Ramón Castro Castro. En esta época, el Instituto Mendoza y la preparatoria Fran Angélico se encontraban en ruinas y en completa quiebra financiera. En 2006, el obispo Ramón Castro admitió que la sede eclesiástica no tenía la capacidad de sostener la administración de estos colegios hasta entonces de la Orden de los Maristas, por lo que el jerarca católico decretó que fueran los padres salvatorianos los encargados de dirigir el rumbo y manejo académico, financiero y de formación religiosa de ambas instituciones de forma vitalicia. En aquel entonces, el padre Sebastián Corsac fue el único salvatoriano que aceptó la alta encomienda del obispo campechano. Por más de 10 años, el padre Corsac impulsó el desarrollo y la fe en estos colegios, mejorando su infraestructura con la ampliación de los campos que integran nuevas aulas, nuevos edificios, patios techados, un coliseo polideportivo, tecnología de vanguardia, áreas de esparcimiento cómodas y comedores con alimentos balanceados, además de integrar una plantilla de docentes acreditados y certificados. Uno de los más grandes logros de la administración del padre Sebastián Corsac es haber colocado a Campeche en el concierto mundial, una vez que el vínculo de su familia de origen polaco con el papa Juan Pablo II permitieron que la santa sede concediera a la parroquia de San José Obrero resguardar las reliquias del santo padre canonizado el año pasado, San Juan Pablo II. La parroquia de San José Obrero es la única en todo el país que consagra reliquias del primer grado de uno de los santos de la Iglesia Universal, lo que convierte al padre Sebastián Corsac en uno de los siervos católicos en México más influyentes en la ciudad del Vaticano, que le ha valido el respeto de la curia católica y el incremento de feligreses y alumnos devotos del Instituto Mendoza y de la preparatoria frengélico. Trabajo a la vista de todo el mundo, inclusive del obispo, que busca reducirlo con infundios. José Francisco González González. Los pares salvateranos llegaron más o menos en el año 2006 y desde entonces han impulsado bastante la mejoría en las distintas instituciones que han dirigido. La Iglesia de San José estaba en precarias situaciones, ahorita la han mejorado muchísimo, pero no solamente desde el punto de vista material, el acompañamiento de los fieles. El colegio frengélico yo no lo conocí en situaciones anteriores, pero también las ha mejorado muchísimo, ha incrementado la inscripción de ochenta y tantos alumnos que había hace años, ahorita ya son más de casi trescientos, doscientos y tantos. Ahora que ambos colegios e iglesias se encuentran robustecidos estructural, económica y espiritualmente, el obispo José Francisco González González quiere de vuelta tomar el control del Instituto Mendoza y la preparatoria frayangélico para convertirlo en un botín, anteponiendo la formación académica y religiosa de los jóvenes católicos a cambio de quedarse con las utilidades que generan ambos colegios mensualmente, más de un millón veinte mil pesos. Y aunque el obispo reconoce el incansable trabajo de los salvatorianos, se contradice a sí mismo al afirmar también que existe un problema al interior de la iglesia católica relacionado íntimamente con la administración de los padres salvatorianos, sugiriendo su incapacidad administrativa. ¿Hay inconformidades por su parte? No, vamos a escuchar y la conveniencia. Los padres salvatorianos han trabajado muchísimo, pero se les está complicando el asunto. Hay un colegio en Champotón que están construyendo y llevando adelante, el frayangélico, la parroquia que tiene ocho capillas y la parroquia mucho movimiento y aparte el Mendoza, es decir, es un trabajo verdaderamente titánico que se ha multiplicado para ellos. Pero el obispo que en un primer intento trató de salir librado de las acusaciones que lo implican como el autor intelectual de echar fuera de la diócesis de Campeche al padre Sebastián Córzac, ante la descarga de preguntas de la prensa, pretendió exculparse para luego aceptar que ya acariciaba la intención de hacer renunciar al padre Córzac. Se dice que usted está motivando la salida del padre Sebastián Córzac, ¿qué es cierto? Vamos a tener una reunión, vamos a platicar con el padre Sebastián, ya dependiendo de lo que se decida, ya se verá. ¿Hay alguna indicación por parte suya para que el padre Sebastián Córzac deje de estar al frente del colegio salvatoriano? Ahorita todavía no, vamos a ver, vamos a ver, pero vamos a ver la conveniencia. ¿Un reacomodo entonces? Un reacomodo podemos decir, pero que surgió de último momento, es decir, vamos a ver cómo se puede hacer esto. ¿Esa decisión que la está tomando? No, pues es una decisión que se debe dialogar. El obispo evidentemente confundido por el escándalo que ha propiciado su ambición para reducir a uno de los sacerdotes más nobles y queridos de los campechanos y de la afrenta que postura le está acarreando a la iglesia de Campeche. José Francisco González González no tuvo otra salida más gentil que reconocer públicamente que el padre Sebastián Córzac merece quedarse intacto en el lugar que se ha ganado con la devoción y vocación que lo singulariza. ¿Usted apoya el trabajo que ha realizado al frente de la administración el padre Sebastián? Claro que sí, el padre Sebastián, el padre Andrés y el padre Jacob, los tres han hecho un trabajo excelente, un trabajo bastante, bastante admirable que yo creo que ha sido muy laudable. ¿Usted impulsará la permanencia del padre Sebastián? Claro que sí, claro que sí. Al verse desenmascarados en su intención de desprestigiar al padre Sebastián Córzac, uno de los docentes agredió al camarógrafo de Telemar Noticias en los instantes que se estaba documentando la víspera de la reunión. No me grabes, no te autorizo grabar, no me grabes, te lo estoy diciendo buena onda, aunque usted se lo escucha bien, o sea, no sabes, no sabes con quién te autorizo. No me grabes, ya te dije que no me grabes. Con información de Luis Pinedo, Telemar Noticias.